Va a ser una noche bonita Quedamos las dos acá ya Va a prender el pum ¿No? Sí, pero no lo voy a hacer ¡Qué bonito! No sé chicas, yo a pesar que tengo tantos años con mi esposo Tantos años Creo que no hay un día en donde no nos digamos un día Hola, hola chicas, muy buenos días Creo que ya estamos preparando el desayuno David picó fresas, banana y mango Que ayer ustedes vieron que él fue a Costco a comprar fruta Porque ahí es donde conseguimos la fruta más barata, ¿no? La verdad Ahorita le está echando yogur Voy a echar este cereal de acá que a mí me gusta mucho Que es de coco Ay, chicas, te esperes Este cereal es bien, bien rico O sea, no es granola No, no es Es cereal Pero, este, por lo menos hay que comer algo de Algo que nos dé energía en la mañana, ¿no? Porque es el primer Es la primera comida de la mañana Y tenemos que por lo menos comer bien también Bueno, también le vamos a echar El coco rallado Así en polvo A mí me gusta A mí me gusta comer el coco rallado así en ensaladas de fruta A coco le da rico gusto a todo, ¿no? Que nosotros vamos a comer, chicas Hola Aquí es viernes Y Adriánita está desayunando su yogur Sus cereales también Y bueno, hoy supuestamente era el último día del hoicuen Porque ya era Iba a salir de ya su mi brianita Pero David la va a llevar al doctor Porque Para que reciba sus cremitas Porque ella tiene alergia al sudor Y cuando Bueno, más que nada en el verano Cuando suda Se le pone la piel bien reseca Entonces tiene que ir por sus Para que le den sus cremitas, ¿no? Ahí está Brianita Desayunando también Ya acabamos de salir del hospital Y a Briana le produjo su helado Y por acá ¡Ariana, de colores! Sí, sí, acá estás, Briana, agarra Agarra fuerte Ahí está su colores Ahí está Briana con su helado de colores Porque se ha portado bien en el hospital Y por acá vienen bastante esos pescaditos Rellenos con frejoles Ese frejol dulce tradicional aquí de Japón Y con crema de castado Esa crema de castañas Y los tacos Y también venden por acá Lo que es este Yakisoba Ya saben todo lo que me provoca Todo esto de acá Y estas bolitas que son de arroz Con dulces Muy dulces de salsa Ya van a ser buenas tardes, chicas Simplemente les mostré el desayuno Y ya desaparecí aquí de este canal Y yo he desaparecido del video Chicas Han pasado muchas horas Mi hijita tenía que irse para Para el hospital Para que le den unas cremitas, chicas Porque Brianiza sufre de Alergia Alergia a su sudor Y cuando hace calor Imagínense Su piel se pone muy sensible Y necesita cremas para su piel Así que David la llevó Y mientras tanto Yo me puse aquí a trabajar Hacer un video bastante rápido Veloz Veloz, chicas Y ya terminé No son ni las 12 del día Y yo acabé Es hora de almuerzo Incluso voy a almorzar con mis amores Pero ahí Les voy avisando Lo que estaba haciendo Mis muchachas Ahorita me voy a quitar Pestañas A mis amores Y voy a almorzar Bueno, hemos salido un ratito Brianita anda ahí Con su pistola Mojando a su padre Con su pistola de agua Jugando Es que ahorita Como Brian nos faltó hoy día Para llevarla al hospital Como les conté Hoy era el último día De Hoi Kuen Supuestamente porque Entramos en vacaciones Y se ha quedado El futón de Brianna Y las demás cositas ¿No? Recogimos por aquí Su futón Y ahorita ya nos vamos Para la casa Qué bonito el sol Es el sol Sí, es el sol Chicas, les cuento Que son como las 8 de la noche Y vamos de salida Nosotros Porque nos vamos Para la playa Nos vamos a la playa Chicas Hemos comprado esto Miren Este de aquí Que bueno Aquí se llama Hanabi Son jugaditos artificiales Papá escogió este Y Brianna ¿Cuál? Yo vivía Hanabi Sí Es el rojo Valdío Ajá Es el Pincu y azul Pincu y azul Ah, muy bien Brianna Muy bien La Brianna está emocionada Chicas Ahorita nos vamos Para la playa Aprovechando Sí, mi amor Aprovechando que no hay nadie Para reventar Bueno, hemos comprado esto Como les digo Me está interrumpiendo Brianna Otra vez ella Está emocionada Sí, tiene muchos colores Y bueno Vamos a reventar en la playa A los tres, chicas Va a ser una noche bonita Estamos adentro del carro Chicas Bueno, se supone Estamos adentro del carro ¿No? Y nos vamos a ir Ahorita a la playa Una playa que está cerca Aquí Más o menos Unos 10 minutos 10, 15 minutos ¿No, David? Estamos A unos 15 minutos Vamos a estar ahí Sentados Este, mirando el mar Y este, quemando unos hanabis ¿No? O unos juegos artificiales Como le llaman Sí, juegos artificiales Y la Brianna Mi hija es la que más emociona Porque cuando ve a veces Juegos artificiales así De casualidad Se emociona un montón Así que Pero los juegos artificiales Acá en Japón Lo que son este Como para quemar así En la playa Se podría decir No son tan escandalosos Como los que hay Por ejemplo En otros países ¿No? En Perú No es como peligroso ¿No? Ajá Recuerdo que en Perú Habían esos silbadores Esos que Esos que tienen un palito Y se iban para arriba Acá no hay esos de ahí ¿No? No he llegado a encontrar eso Pero sí hay Sí hay O sea En distintos lugares Dependiendo De repente La zona será Que sí he visto ¿No? Pero normalmente Son puras luces Nada más Ahora Estos juegos artificiales O Hanabi Como aquí se llama En Japón Este Como Que siempre salen En masa En verano ¿No David? En verano ¿No? Y la gente va a la playa O a los ríos Ahí a divertirse Un ratito Con Bueno Solos O también Con los niños ¿No? Que bueno Chicas Nos vamos para allá Ahorita Vamos para Para la playa Ya Estaremos de aquí Bueno Ahorita vamos a pasar Por McDonald's Como dice David A comprarle algo A Brianita Porque seguro Seguro Cuando estemos allá Algo Se le va a antojar Para comer Vamos para allá Y de ahí Este Nos vamos para la playa Ya ahorita Ahorita son más De las 8 de la noche Todavía ¿Te gustan Las luces? Sí Ya estamos llegando A la playa ¿Y quién te ha emocionado? La Briana ¿No? ¿Sí? Estoy comiendo Sí Es la playa Sí, es la playa Vinimos a esta Bueno, habíamos bajado a otras un ratito Pero estaba como Oscura ¿No? Así que David dijo para venir a esta Y buena elección Porque aquí hay como más luz Y todo eso Sube, hijita Espacito, espacito Dime la mano, hija Cuidado, mi amor Te caes Mira abajo Mira abajo Salta Se la apagó Otra vez No, ya ¡Ah! 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 A ver Te anda andando toda emoción ¿Nada? Mira así ¿Cómo revienta? ¿Cómo revienta? No, 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 no ¿Dónde está, Brianna? ¡Uh! 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 Quedamos las dos acá, ¿ya? Va a prender el pum, ¿no? Sí, mira, mira Este sí está viendo ¡Mira, mira! ¡Uh! ¡Ah, qué bonito! ¿Qué pasa que va a ser una bombaza? Como eso te lo aseguren Con pies, ¿no? ¡Oh! Ponte para allá ¡Hola! ¡No, no, 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 no Ahí está Así es como llega la Brianna Está seca Dormida está Hemos salido más de las 11 de la noche de allá Más de las 11 de la noche de la playa, chicas Es que estuvimos Como ustedes han visto Vibriana es la que más se ha divertido, chicas Hay cosas tan insignificantes Que pueden ser para nosotros los grandes Para los niños es una gran alegría Como esto, por ejemplo Compramos estos Que son como jueguitos artificiales La verdad que no Pues como se han dado cuenta, chicas No son juegos artificiales Así como peligrosos Como Súper, este Explosivos, ¿no? Son ese Más para Más o menos estar en la playa De repente ahí por ahí Divertirte con tus niños y todo Pero no es nada como peligroso Por otras maneras Pues nosotros los padres Tenemos que tener la responsabilidad, ¿no? Acaba de subir Este video Bueno, lo estoy subiendo Todavía falta Subirlo Falta que todavía se Como que se Ponga bien el videíto Para poder este Ponerlo en En estreno para ustedes O sea, de aquí a más o menos Unas siete horas Vean, estoy ya en medio tiempo Bueno, no en medio tiempo Estoy editando ahorita Mientras veía una serie con David Estoy editando mi portada, chicas Así es como la van a ver en YouTube, ¿ok? Si quieren ver el maquillaje ¿Cómo quedó? ¡Ay, un buen sueño! ¿Cómo lo hice? Pues por favor Por favor Vayan y vean El tutorial completo Bueno, el video se trata, chicas De que le copio el maquillaje A Kimberly Loise Así que Vayan a verlo, ¿ok? Seguramente cuando ustedes Ya vean este vlog Va a estar disponible Sí, de hecho Va a estar disponible para ustedes Bueno, porque las que no saben Tengo un canal de belleza, chicas Ando como un loco con la cabeza hoy día Este Tengo un canal de belleza Ahorita se me acaba de pasar algo por la cabeza Tengo un canal de belleza, chicas Así que Corran a ver O sea Es la Gemini Completamente diferente Digo yo Aquí ustedes me ven En mi vida real Mi vida cotidiana Sin maquillaje Con maquillaje Por allá Allá Es otra Gemini La Gemini Que está siempre bien arregladita Así que Vayan a ver La que no comete errores Ni siquiera para hablar Porque Todo es edición Aquí, chicas Yo edito Creo que Casi nada Simplemente ando cortando Un poquito A veces Cuando Ya grabo un poco de más Pero, por ejemplo Al hablar Al equivocarme No lo grabo Yo no lo edito, chicas Yo lo subo así nada más Para que ustedes me conozcan Para que saben cómo soy Yo les digo Tengo la cabeza Tengo la cabeza como un loco Miren Miren Así es cuando no me peino Así es cuando salgo a la ducha Me echo crema Y no me peino, chicas Así lo tengo Así Ya cuando me echo crema Ay Se me acaba de pegar en la Ya cuando me echo crema Los rizos se vuelven más definidos Pero me gusta así A veces me da flojera Pues Hacerme el peinado Y todo eso, ¿no? Estaba pensando hace un ratito Que David Siempre me Me piropea Me ¿Cómo se dice? En su país En algunos países Como que me cholea Me piropea Y dice que me encanta Mi cabello así Y a cada momento Me dice que estoy bonita A cada momento Me dice que estoy Que estoy linda Y que esto Y que lo otro Y es A veces No sé si les ha pasado a ustedes, chicas Pero hay momentos En donde ya hasta como No sé, chicas Yo a pesar que tengo tantos años Con mi esposo Tantos años Creo que no hay un día En donde no nos digamos Un te amo Donde no nos digamos Bueno, especialmente él Yo siempre soy más cariñoso Yo soy más cariñoso que él David es cariñoso también Pero a su manera ¿No? Pero él es este Como más de palabras O sea, si me abrazo Si no hay un día Que no pase de No hay un día Que no me abrace No hay un día Que no me bese Pero yo creo que soy Un poco más chiclosa Pero él es un poco más Hablador O sea, que todos los días Un te amo Todos los días Un me gusta No sé si les pasa a ustedes, chicas Pero tengo tantos años De matrimonio Tantos años De enamorar con David Y bueno Yo siento que todavía Sigo siendo una adolescente Enamorada con él Y él también ¿No? Así que O sea, me estaba Cruzando por la cabeza Eso hace un momento De que Bueno, yo pienso Me siento con la cabeza Echa un loco ahorita Pero a él le gusta Le gusta que ande así Así Con el cabello suelto Le gusta Porque dice que Le recuerdo mucho Cuando me conoció Ahora último Cuando ya uno es mamá Y bueno También por el calor Y todo eso Yo estoy acostumbrada A utilizar los chongos Pero a él le gusta verme así Y cada vez que me ve así Como que me dice muchas cosas ¿No? Pero bueno Eso les quería Les quería Les quería contar Se me estaba Cruzando por la cabeza Bueno, mis amores Ahorita ya Está Acabo de procesar ya Mi video Acabo de subir Por completo Ahorita nada más Este Tengo que ponerle Lo que es este Pues la La miniatura Y lo voy a programarlo De aquí A más o menos Ya No, bueno Seis horas Seis horas Para ustedes Para que lo vean Últimamente estoy Dormiendo tarde Chicas Tarde, tarde, tarde Y la verdad Este Me hace daño Porque después Se me notan mucho Las ojeras Pero no importa Yo no sé Si les he contado Chicas Acá Yo no sé Si les he contado Ah, esperen Les cuento un poquito El chisme ¿Ok? Antes de que me despidan No sé si les he contado Aquí o en el otro canal No lo sé Pero Yo Ya me fui A una clínica La vez pasada Ahora sí Como que me acomodo Para el chisme ¿No? Me fui a una clínica La vez pasada Chicas Súper recomendadísima Que queda nada más Aquí De 15 minutos Más o menos Del carro De aquí de mi casa En la ciudad de Toyohashi Es súper recomendada Chicas Es una clínica Estética Y me fui Para que Pues yo siempre tengo Lo que es Mis ojeras Chicas ¿No? Estas ojeras Que ustedes ven Pues ahorita Están más marcadas Porque ya tengo 30 años Y se notó un poquito más Pero siempre las he tenido Marcadas ¿Ok? No tan marcadas Como ahora Pero siempre las he tenido Marcadas Y siempre he sido Desde chiquita Desde chiquita Yo les voy a enseñar Una foto de ustedes Cuando he sido chiquita Le he tenido bien marcada Entonces chicas Yo soy bien temerosa En No sé Tal vez Poderme hacer Procedimientos estéticos En la cara Yo digo O sea Si me dan la oportunidad De hacerme cualquier cosa En el cuerpo En algún momento Yo lo haría ¿Saben? Yo lo haría Porque a ojos cerrados Un arreglito Por ahí ¿No? Pero yo pienso Que en cuestión de rostro Yo soy bastante Bastante temerosa Chicas a eso Siento que O veo Mejor dicho Muchas personas Que han comenzado Como que con un arreglito Con unos arreglitos Ustedes a las finales Se deforman El rostro Y pienso que a veces Es malo ¿Saben? Pero estoy investigando Sobre el ácido hialurónico Que es como Pues es una inyección Que te ponen En la parte de acá O en la parte de aquí Donde ya se van notando Por ejemplo Esta Esta línea de expresión O aquí en la frente Te lo ponen Y es muy bueno Porque pues son vitaminas ¿No? Y eso es como Un rellenito Y es como un rellenito Chicas me muero de sueño Pero sigo con chico Con ustedes Es como un rellenito Entonces les cuento Para las que no saben Porque muchas de ustedes Ya están informadas Sobre el ácido hialurónico ¿No? Entonces estuve viendo Chicas que muchas Muchas chicas Que tienen el mismo problema Que yo De las ojeras hereditarias Se lo han aplicado Y realmente Les ha funcionado muchísimo Y es un producto Que a los seis meses Desaparece completamente De tu De tu carita ¿No? No se queda ahí Completamente En tu rostro No es un cambio Que O sea Toda la vida Vas a tener ¿No? Yo quisiera probar La verdad Me fui a esa clínica Y saqué cita Chicas Pensé yo Que me van a dar cita La próxima semana No chicas Resulta que me dieron cita Para octubre Todavía para octubre Pero bueno Es para octubre Espero podérmelo hacer Chicas Quiero ver un cambio La verdad Se lo voy a estar compartiendo Tal vez a ustedes Obviamente se lo voy a compartir Pero quiero ver un cambio Más que nada De mis ojeras O sea A mi no me molesta Nada de mi rostro Chicas O sea Yo sé que no tengo La nariz perfecta La boca perfecta Los ojos perfectos La cara perfecta O sea Por más que yo esté Delgadita O gordita Siempre voy a tener Mis cachetitos Y luego voy a tener Papadita No me incomoda No me incomoda Mi nariz No me incomoda Nada No me incomoda Lo único que sí Chicas Estas ojeras Que tengo Que siempre me hacen Ver cansada Siempre Siempre Y a veces estoy activa O sea No siempre estoy cansada A veces estoy Súper Súper animada Y me veo Y digo Wow Tengo cara cansada Pero bueno Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué sucede Ya bueno Mucho chime por acá Chicas Voy a programar Mi videito Y yo me voy a descansar Un día bastante lindo Mis amores Así que Ya nos vemos mañana Ok Con otro video más Bye Ay no me regañen Porque les estoy subiendo Un video Casi todos los días Ok